Hey amigos, este es un video Control, manita Y pues ya tengo Para grabar, chido Aquí está Bueno, me dijeron que Hago una carrera con Monterrey Lo estoy haciendo Y todo Voy a jugar los partidos, eh No digan, no, no No, pero este no es tan importante No lo voy a jugar Lo tengo lesionado a alguien Ay, cardona Venga, venga, venga Si podemos ganar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba fuera Jonathan Orozco Bueno, no se pueden ver Pero gané 3-1 3-1 gané Y bueno Uy, se mueve Ya que está así Y bueno Pues quieren esto por Darwin Quintero Que puede ser que llegue El equipo de Monterrey Inceptable Darío Venga, venga Darío Burbano Puede ser que llegue Al equipo mexicano Bueno, Monterrey Un estiltero, no Por Dani Que juega muy bien Este jugador Puede ser que llegue aquí Venga Se ve algo Que estoy grabando Bueno Me estoy aburriendo Y pues Salgo de rápido A la liguilla Bueno, los partidos Quedaron así Si quedaron El primer partido Quedé Gané Y perdí Y pues Y pues Aquí gané la final Fui campeón A lo pro Así está bien Así está bien Y pues ahorita Este no lo voy a jugar igual Lo voy a simular Se me ve la cámara Por acá Y pues Bueno Seguimos Aquí empacamos Y pues Vamos Apenas llevo Como cuatro minutos Esto es lo griego No Acá me dice Que ya se le dio Y si Si Y Aquí me dice Que este Si lo me aceptó ¡Vamos! 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 Pues si podíamos... Miren... No se mueve tanto la cámara... Y pues... Voy a ver si sigo grabando... Aquí ya me aceptaron, las ofertas, Dani es de nuestro equipo, esperamos a ponerle, Darby Quintero, igual que es nuestro, y pues este jugador no es nuestro, bueno vamos a ver si lo podemos contratar, volvernos, sacar nuestros espacios, no le dimos tanto, vamos a ver, vamos a ver, no, bueno, no se pudo, pero bueno, ya ni modo, eso fue todo amigos, espero que les haya gustado, para el próximo capítulo, se va a ver un partidazo, Cruz Azul, y Monterrey, Gracias por ver el video.